Bueno, voy a meter en el PowerPoint No, 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 no te descarguen Y vamos a hacer una presentación Con unas fotos bonitas, por ejemplo Para Lorena, aprende Varias fotos, no te tiene que registrar nada Bueno, aquí el título Y vamos a hacer una diapositiva nueva Dando una nueva diapositiva Yo le voy a elegir de las plantillas que hay Esta, por ejemplo, que tiene tres fotos ¿Vale? Le doy a la montañita A ver Me voy A mis fotos De aquí, por ejemplo Vamos a coger Esta foto Ahí De aquí Esta foto Y de aquí Esta foto No, nada Claro Sí, sí Y esto ¿Vale? Aquí le voy a poner Bueno, lo que hemos dicho Voy a quitar el texto este Que no está bonito Y le vamos a poner Otro texto más bonito ¿Vale? Este, por ejemplo Aceptar Y escribimos el texto Mori Y ahora para moverlo Lo cogemos de aquí De en medio Y lo ponemos aquí Si queremos cambiar el tamaño Lo podemos coger de los cuadritos Y esto Y esto ¿Vale? ¿Vale? Ah, mira Este es un diamante amarillo Este es par Y este verde Para girarlo Voy a dar una diapositiva Y una diapositiva Con Con cuatro fotos Toma 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 Vamos a coger Fotos de Febrero ¿Vale? ¿Qué fotos hay? Toma Mori otra vez Tomi 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 ¿Cómo le cambio el color? Ah, pues no sé Voy a hacerle doble clic A ver Si le hago doble clic Me sale el color de relleno Y le pongo verde Por ejemplo Otro Quinta y estrella Una estrella de 8 punta Por ejemplo Si le doy al rondito Y lo arrastro ¿Vale? Si le hago doble clic Voy a cambiar El color de relleno ¿Vale? Y aquí vamos a meter otro texto Vamos a poner a la sexta Y vamos a poner Perro Y dato Gracias por ver el color de viatrio ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Tú? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.